Pues lo dicho, muy buenas tardes, es doble el golpe que recibe una empresa como Apple, una de las empresas más valiosas de Estados Unidos por el brote del coronavirus en China. No solamente están cerradas sus tiendas en China, también en China están las líneas de ensamblaje de los teléfonos iPhone que vende al mundo. Un teléfono que tiene insumos que llegan desde Europa y Asia o África, desde, por ejemplo, Suiza, desde los Países Bajos, desde Japón, Corea del Sur, entre otros, y llegan de todo, pantallas, chips de todo tipo, minerales, etc. Foxconn Technology Group, que es una de las contratistas de Apple, ensambla estos aparatos allá en China. Pero como digo, en China no solo tiene sus fábricas, también tiene en China un importante mercado para vender sus productos. Es de hecho para Apple su segundo mayor mercado después de Estados Unidos y le contribuyó con el 15% de sus ingresos en el trimestre pasado, es decir, unos 13.600 millones de dólares. Por ello, es doble el golpe. Y hace unas horas advirtió Apple que podría no cumplir su guía de ventas estimada hace unas semanas porque la reactivación de operaciones allá en China después del coronavirus está ocurriendo de una manera más lenta de lo que esperaba. Y la reapertura de tiendas allá en China está ocurriendo con horarios restringidos. Así que Apple esperaba entre 63.000 a 67.000 millones de dólares en ventas, pero ahora dice que será menos, aunque no da un nuevo estimado. Una advertencia que ha hecho que los inversionistas pusieran a lupa también en otras compañías que tienen como Apple una elevada dependencia de China. José Luis de Aro, en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿qué otros nombres y qué más agregas? ¿La dimensión del golpe la esperaban menor los analistas? De momento, Gaby, lo que se esperaba es que esa reanudación en las plantas de ensamblaje de Apple fuera antes de lo previsto. De ahí que ese anuncio que realizaba la compañía de Tim Cook durante la jornada del lunes no ha caído demasiado bien entre las mesas de inversión. De hecho, ahora mismo vemos cómo Apple está cediendo cerca de un 12%. Buena parte de las plantas que se han reabierto estarían operando a una capacidad del 30% o el 50% y todo ello lo que hace es que va a impedir algunos de los planes más a corto plazo de Apple. Tenemos que recordar que se rumoreaba que en estos momentos la compañía de Cupertino está trabajando en un iPhone de bajo coste, de alrededor de 400 dólares, que podría presentarse tan pronto como en primavera y que se esperaba llevar a producción a finales de este mes. Ahora mismo eso podría verse dificultado por la situación y algunos medios hablan ya de que esa producción podría tener que retrasarse hasta mediados de marzo o incluso abril. También estaba hablando de una actualización de su iPad Pro que también podría verse afectado por toda esta situación. Eso sí, las principales mesas de inversión, Gaby, aseguran que toda esta situación debería corregirse sobre todo ya en el segundo y el tercer trimestre de este año. Oye, Walmart también puede recibir ese doble golpe. Hay que decir que la empresa reportó hoy menos ganancias, menos ingresos de lo que se esperaba el mercado, pero no recortó su pronóstico de ventas por el coronavirus allá en China y ni siquiera tampoco ha informado de cuántos productos, qué productos son hechos en China. Algunos analistas dicen que el 15% de sus mercancías llegan de allá. Así es, Gaby. Hemos estado atentos a la presentación de resultados y lo que han dicho sus directivos. De momento parece que mantienen cierta calma en lo que se refiere al coronavirus. Su director financiero indicaba que toda esta situación podría borrar quizá algún centavo del beneficio por acción en el trimestre en curso, pero sin embargo dice que en estos momentos buena parte de los más de 400 establecimientos que tiene en China están operando, aunque a tiempo más corto. Mientras tanto, también asegura que en estos momentos la compañía está trabajando con proveedores chinos para asegurar que todo el abastecimiento sigue estando en regla y aquí en Estados Unidos se habla de que tan solo un tercio de los productos proceden de China, con lo cual la situación estaría más o menos controlada. Pero esa es la postura que tiene en estos momentos Walmart. Exactamente, pero así domina esta jornada, toda esta situación. Gracias José Luis, nos vemos pronto.